Hola, soy ese que llaman el doctor Ángel Gracia, ángel para todos los que nos encontramos con las mismas ideas, promotores del agua de mar o llámenlo usted como divulgadores, yo me considero un miembro del círculo de periodismo científico iberoamericano y venezolano y hago investigación sobre el agua de mar y sobre cualquier cosa que me interesa, pero es un periodismo de investigación y denuncia. Bueno, me he encontrado sorpresivamente con un tal Javier Siena o algo así, que le cae tan duro como yo a los fármacos, pero me cae a mí también duro y me parece muy bien, eso es lo que a mí me encanta que la gente polimece conmigo, claro que cuando son infiltrados los saco de en medio rápidamente, ya de eso hemos hablado en otro momento, y toda mi vida he sido un poco pendejo. De entrada la gente me entusiasma, como caso del doctor Alberto Martí Bos, que es un comunicador excepcional, un tipo que tiene una oratoria, que llega fácilmente, que es irónico, que es un tipo que habla de Pischinger, de Alfred Pischinger, habla del agua con sal, pero sal marina y saca bañeras en sus cuestiones, pero lamentablemente, después de que yo haya hablado maravillas de él y la seguiré hablando, porque le echa plomo a sus colegas, pero está asociado con una persona que hoy he visto que lo que hace es vender. No quiere decir que la gente que venda, pues no tenga derecho, aquí todo el mundo tiene derecho y libertad para hacer lo que le dé la gana, pero cuando uno ve por detrás que hay otras cosas, pues de entrada yo soy, bueno, yo si yo fuera estuviera fuera de mí, diría que era generoso con la gente, que verdaderamente es capaz de comunicar cosas interesantes, y más cuando la hacen con esa elocuencia que la hace el doctor Alberto Martí Bosch, buenísimo comunicador, entusiasmo, pero hay cosas que uno nota, por ejemplo, hablar del cáncer, hablar del pH, hablar incluso de Pischinger, del sistema de regulación de base de Pischinger, pero sin ir al grano. Se olvida por completo de Walter Cano, el hombre que descubrió la respiración celular, de la que él habla, el Martín Bosch, habla dándole vueltas, pero no es generoso, y se trata de un premio Nobel de 1931, que claro, como la mayoría de los médicos, incluido el rector de la Universidad de Zaragoza, un tal Manuel López, que dijo que Walter Cano estaba pasado de moda, pero carajo, ¿qué tendrá este rector en la cabeza? ¿Qué tendrán la mayoría de las personas que olvidan y son generosas con la gente que nos ha ayudado y que incluso le dieron premio Nobel a este señor por descubrir la respiración celular? Señores, y es el que dijo, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, incluido el cáncer. Y del cáncer habla este señor Alberto Martí Bosch, pero se olvida de mencionar a la gente que nos ha posicionado, gente como René Quintón, que nos puso en la marcha para que explotáramos. Déjame que lo miren, a ver, que todos estamos hechos de... Déjame para no equivocarme. Ahí está la cosa. Bueno, todos estamos hechos de pedacitos de sabiduría y todos podemos explotar lo que es nuestro instinto de investigación, del cual no se habla en ninguna de las reuniones donde hablan los médicos, ya la gente, psicólogos, psiquiatras, tienen olvidado a aquel señor que también fue premio Nobel en 1904, Iván Petrovich Pavlov, el que descubrió el tema de los reflejos condicionados e incondicionados, que todo eso está escrito, bien desarrollado, bastante desarrollado en nuestros cursos y en los libros. Pero parece que este tema solamente lo comentara yo en esa forma de Alfred Pissinger. Señores, el sistema de regulación de base de Pissinger, que controla la temperatura y el pH, la acidez y la alcalinidad. Este señor habla de la acidez, habla de las bañeras con agua de sal marina. Dice una cantidad de cosas con las que nosotros estamos de acuerdo, pero no tiene la generosidad de hablar del pH, de lo que es verdaderamente el sistema de regulación de base de Pissinger, que controla la temperatura y el pH, la acidez y la alcalinidad automáticamente, aunque nosotros no quisiéramos. Este tipo de conversación es importante para que nuestros promotores se fijen en estos temas, ha habido ahora oportunidades de decir cosas interesantes, especialmente en esos grupos, y ya se comentan cosas muy importantes, grupos de promotores donde hablan del ayuno, donde hablan de lo que significa el agua de mar en la agricultura y en la ganadería, claro, utilizan otra terminología, pero eso es ya importante que estén en esa fase de reunirse con comisiones, claro, generalmente las comisiones se van para el carrizo, porque la gente se cansa, y aunque están hablando ahora de franquicias, me sorprendió mucho que se hablara de franquicias. Entonces, el estilo de vida de las personas, si no se profundiza en lo que representa verdaderamente un estilo de vida saludable, para que ustedes lleguen, aunque tengan accidentes como los tuve yo, o cuando sean víctimas de lo que ustedes no esperan, pero que puede suceder, pues hay que estar preparados, hay que, acuérdense de aquello que hasta se la vez lo repite, para recetar la salud hay que practicarla, si uno la hubiese practicado, no hubiese salido de ese accidente que tuve, con una hemorragia cerebral y una cantidad de cosas como consecuencia que todavía se me notan. Entonces, hay que hablarle a la gente, pero en una forma que lo entiendan, este señor Alberto Martí Voz es un comunicador excelente, hay que copiar las cosas buenas de la gente, pero claro, cuando usted jorunga, pues el personaje no es lo que aparenta, puede ser que yo tampoco, porque yo también he cometido errores en mi vida, pero a nivel de lo que es la salud, lo que representa que nosotros nos ocupemos de difundir el agua de mar, ¿por qué este señor, que verdaderamente habla de la bañera, para que usted le ponga sal marina, ¿por qué no ponerle agua de mar? Señor Alberto Martí Voz, doctor científico y la rehostia en comunicación, sea sincero, hable del agua de mar, hable de René Quintón, de la gente que vino detrás de él, que utilizó el camino que nos dejó René Quintón, que es la persona que habla de cómo después viene, este señor americano, Herman, ¿cómo es? Bueno, el que descubre la sopa marina, Diet Furman, apoyado por William Fenica, que son la gente que sabe verdaderamente de todos los microbios que hay en el agua de mar, que la gente pregunta, hace unas preguntas que están resueltas en nuestros cursos y en nuestros libros, entonces este señor habla de la sal marina, para ponerla en la bañera, para curar el cáncer, y entonces viene luego la socia de él, una señora doctora, que está vendiendo fórmulas y comidas para curar o prevenir el cáncer, pero hace falta mucha caradura para hablar así, así hablaron también algunos colegas que estuvieron en aquel cuestión de Barcelona, entonces el pH del que tanto habla Martín Vos, es la acidez y la alcalinidad la que debe estar neutralizada, pero no dice verdaderamente que ese pH y la temperatura en las células automáticamente funciona para mantener nuestra temperatura en 36 y medio, más o menos, entonces todo el mundo sabe que sudamos para enfriar y temblamos para calentarnos, pero esta gente que hablan de la acidez y que todas las enfermedades son ácidas, son incapaces de decir que es automáticamente como el pH, la acidez y la alcalinidad se maneja a nivel celular en 300 trillones de células, de que ese pH es algo que la gente tiene que conocer y que es automático, automático, todo el mundo sabe lo de la temperatura, pero no sabe que el pH entre 737 y 747 automáticamente se estabiliza robándole entre comillas los minerales a los huesos, Alberto Martí Vos habla de la osteoporosis, pero no entra a decir todas las enfermedades comienzan por la osteoporosis, porque si está diciendo que está ácido el organismo que tiene enfermedades y especialmente que tiene cáncer, toda esa explicación es formidable, les sugiero que la vean, que escuchen a este señor, pero bueno, hay que, para que uno respete a la gente, eso no es algo que se puede comprar y obtener, el respeto hay que merecerlo, este señor tiene todo mi respeto como orador, pero lo que tiene detrás es una venta de cuestiones que verdaderamente no hace falta, que lo que hace falta es promover la salud como la promovemos nosotros gratis a través de la hoja de ruta de la salud, agua de mar y sol, nuestros colegas que tenían esa reunión el otro día, que hablaban de todo esto, del ayuno, de la agricultura, de la ganadería, una cantidad de cosas, olvidaron lo que es el ahorro del agua dulce con la del mar, sin desalinizar, entonces hay que aprovechar esta situación donde hay gente que dice cosas para que nosotros los promotores del agua de mar entremos y entremos en esa polémica de crítica, este tal Javier, pues entonces polemiza conmigo, dice que cualquier cosa, pero no importa, él está hablando y denunciando como los fármacos tienen hasta 30 y 40 excepciones que usted debe de tener en cuenta, porque todos los fármacos son tóxicos y venenosos y su consecuencia secundaria no es lo que ellos dicen, sino el objetivo primario es que usted esté enfermo y usted toma las primeras píldoras y eso lo dice él muy bien también y usted va a continuar en lo mismo, claro, promover algo como el agua de mar en la bañera el agua de mar no, la sal marina en la bañera pues claro y él habla entonces de la osmosis percutánea y hay veces que estoy aquí hablando estoy pensando que viene el huevo que voy a decir me recuerda a este George Harris un cómico extraordinario venezolano que va mirando su chuleta bueno entonces hay que estar pendientes los colegas que están difundiendo el tema del agua de mar y que me han sorprendido con lo de la franquicia entonces estamos hechos de fragmentos de sabiduría y eso es lo que hay que hacer agarrar esos fragmentos informarse porque todos tenemos las posibilidades que tuvo René Quintón de sus descubrimientos que él nos dejó pendientes para que hiciéramos cosas y basados en que no hacen falta títulos lo que hace falta es información entonces los colegas que se van a estar reuniendo dijeron que todas las semanas a mí me parece que va a ser bastante difícil pues tienen en principio todo mi apoyo de que promover sus reuniones y no es que mi apoyo sea importante sino simplemente que ellos tengan pendientes cosas que nosotros hemos dejado en los cursos y en los libros para que extiendan todo lo que es la información y la promoción del agua de mar en todas las partes del mundo gracias que tengan un buen día hasta la próxima vamos a ver como salgo de aquí ¿ya pasó? no hay forma ya finalizado salgo